¡Ajá, dale, pues! ¡Ready, ready, ready! ¿Qué miras tú? ¿Qué miras tú, weafu? Bueno, hermano, no. La ula, la ula. Corré en triángulo. O sea, estás en círculo. En el que no haces nada, por lo visto. Si podrás... ¡Ah, mina! ¡Pum, mamagüevo! ¡Vamos, pedo, pedo tijera, pues! ¡Ajá, dale, dale, dale! ¡Si te puedo, pedo, pedo tijera! ¡Dale, dale! ¡Toma! ¡Ah, perra! ¡Ajá! ¡Ajá! No, 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 el comienzo, el comienzo. Que para ti tú le ibas muy tarde, marico. Dale, 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 pues. Dale, pues cuenta, cuenta. Dale, uno, dos, tres. Es que dailloso, marico. Mira, aquí está, Heart Island. El corazón o la isla. Digo, como si un ser sin corazón es que tengo una polipoli. ¡Ah, aquí! Aquí para interactuar, ¿ok? Sí. ¡Mierda! Pero tú estás duro, mano. ¡Ah! ¡Qué cagón, marico! Me voy a morir, me voy a morir. ¡Go, let's go! ¡Oh! Vete pa', ché. Chupa, te quedas ahí, cabeza de huevo. Marico, no, yo, en serio, la mires, en serio. No puedo hacer nada, marico. No me hacen, coño. Me dejas aquí, marico. Es para. No puedo abrir esa mierda. Te va bien, dale. Te va bien, dale. Te va bien, dale. Te va bien, dale. Dale la vuelta. Me voy a la bola. Me voy a morir por el corazón. Yo siempre me parto en mi corazón. Sí, sí, como que se va pa'. ¡Ay! Se me partí esta mierda. ¿Te ves? Sí, sí te veo, sí te veo, sí te veo. Coño, abrió una mierda, qué rara. Tengo como una moneda. Ah, marico, esa moneda, esa moneda aquí. Ok. Pa' ver. Es que, marico, aquí veo una foto, que una... Es como que una vena dándole una palanca. Después hay un plato, después una vena triángulo, después como un palo y después ahí mete la moneda. Sí. Ah, no, me detienes que decir paso por paso. Mierda, ok. Ok, lo primero que haces es darle a la palanca. La palanca, ajá, tengo un primer... Tengo una lucecita que se aprendió. Ahora, hay como un círculo, una vaina así, un círculo, un plato. Eh, como el círculo de la letra, la play. Ajá, eso. Ajá, le doy. Sí, dale a esa mierda. Listo. Ahora le vas a dar el triángulo. Al triángulo, listo. Y ahora le vas a dar la vaina que es como un palito, una mierda rara, como un... Como un círculo aplastado, ¿sabes? No sé cómo se llama esa mierda. Ajá, no, tú, marico. ¡Coño! La mierda esa. Que es como, como... ¡Coño! Que es como un marico. Imagínate, yo no sé, vos. Un círculo aplastado. Un círculo aplastado. No hay ningún... Ya le aplaste el círculo de la play. No, no, no. No es un círculo, no es un círculo. Es como... Marico, es como un palo. Es una mierda así como un... Como... ¿Cómo que se llama esa figura, marico? Coño, la otra figura. Lo que no es la moneda. Lo otro. Mira, aquí tengo... Aquí tengo una rueda. Me falta el cuadro... El... El... La X y el cuadrado. Tengo un botón. Tengo una broma que es como un círculo que gira como una palanca. Yo creo que es, oíste. Es como... Es como... Es como un botón que da como un lado para otro. Yo creo que es eso. Le doy. Dale, dale, dale. Le doy. Y ahora... Y ahora una moneda, marico. Que meta una moneda en algún lugar. Ajá. Aquí tengo la moneda. Y se pone que la tengo que meter aquí. Ajá. El muñequito me va a decir algo. ¡Sí! ¡Sí! Lo hicimos. ¿Qué hiciste? Tengo un ticket. Tengo el boleto dorado, el boleto dorado, el boleto dorado, el boleto dorado. Ok, pero este veneco. Marico, que te saquen de Venezuela. ¡Vamos! ¡Apúrate ya! Ok, ok. Ya va, déjame. Y no lo puedo salvar, marico. Ahora es que nos montamos. Móntate. ¿Cómo le viste? ¿En dónde? X, X. Hombre, no me va a dar un cepado de la X. Coño, apunta acá dentro y dale X. No, marico. No me va a dar un cepado de la X. Pero tú eres gafo. ¿Seguro? Gente, apunta. Apunta y te dice, enter seat. Y le das aquí, ahí. Te lo juro que no me da la última opción. ¡Ah, weón! ¡Eladilloso, marico! No me da emoción. ¿Será que me voy para tu lugar y tú te vienes para gente? No puedo regresar. No puedo saltar esa mierda. Sí, sí, sí. Te abro la puerta así. No, marico. Aquí no puedo saltar. No puedo pasar de aquí. Se partió la escalera, marico. Estoy gordo. Yo no sé eso. ¡Cállate! No me da opción, marico. Ya va, ya va. No me parece abierta la portica. No, vale. Vamos a darle... Salir. No, no, no. Le puedes dar una servida, ¿verdad? No, marico. Eso es lo que estaba buscando. No sé cómo. Dos mil años más tarde. A ver, le voy a... Vamos a salir, ¿no? Pues, porque qué carajo. Sí, ya será. Como te dice, todo tu progreso se... Lo que no esté salvado se va a reiniciar, marico. En directo. Espero que estén pasando el mejor momento de su vida, porque... Obviamente, como este, jamás pasa. Y ya se viene diciembre. ¿Qué significa? Aniversario del canal. Ay, aniversario de este amor, marico. Solo en GTA. Solo en YouTube. Solo en YouTube, gente. Están pedo jodidos.